¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Y qué chulada de mujer, mi choco! ¡Y pura chulada de acá, no chistar! ¡Qué chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran! ¡Parece que estoy soñando y no quiero amanecer! ¡Es tan bonita! ¡Qué hermosura de alumbrado por sus encargos! ¡Qué hermosura de alumbrado por sus encargos! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego de mi amor!